Hola amigos, muy buenas tardes, mi nombre es Edgar Hernández y estamos aquí para mostrarles uno de los llantes que nosotros hemos armado aquí en DB Rikers Veracruz Este proyecto es un proyecto muy ambicioso, el cual está conformado por lo que son 16 torres marinas de la línea Cadence Audio Tenemos 4 pares de 6.5 y 6.9 El sistema de audio de esta embarcación es un sistema omnidireccional que nos puede tocar 360 grados Si se dan cuenta tenemos juegos de bucina de este lado, de este lado, en medio, hacia enfrente, de este lado Y no podemos dejar atrás lo que son las frecuencias bajas, lo que conforma los 6 subwoofers que tenemos instalados Son 6 subwoofers de la línea JBL y los tenemos en caja acústica de tipo Band Pass Cuarto a orden y sobaricas Diseñadas para que trabajen a lo que es al área libre Ya que pues a medio de, en alta mar, no tenemos ninguna, ninguna pared que nos pueda hacer loading, nos pueda ayudar Así que las hicimos como, fueron diseñadas para que suene en el área libre con un buen pico de respuesta Está conformado el sistema eléctrico de esta embarcación por un banco de 4 baterías De equipo AGM Si te gusta se las muestro, de este lado Aquí podemos apreciar un par de las baterías Y de este lado tenemos el otro paso Suficiente amperaje para que podamos sonar suficientes horas Y no tener problema con la corriente ya que vamos a estar en alta mar Produciendo lo que es toda una fiesta Esa es la finalidad de este proyecto Ahorita les vamos a hacer la prueba de audio Les vamos a poner unas canciones para que puedan apreciar el sistema de audio Si pueden, pónganse audífonos Y no tenemos los derechos de la música Todos con fines demostrativos El corazón de todos estos sistemas son 3 amplificadores Un clase D de 1500RMS para los 6 subwoofers que tenemos instalados Y dos amplificadores de 4 canales Para alimentar lo que son las 16 bocinas que tenemos Y todo acompañado de un amplificador Perdón, de un auto estéreo De la marca JL Audio Serie Marina Muchas gracias Y esto es D.B. Breakers Veracruz Vamos por el Car Audio